Don Felipe es un orgullo no solamente de la central de Abasto. Don Felipe, usted es un orgullo para todo pueblo y para todo México. Usted es un ejemplo también para todos los jóvenes. Es un ejemplo para siempre salir adelante. Me dice que ya terminó su universidad. ¿Y qué es lo que usted quiere decir? Voy a continuar. Va a continuar. Un fuerte aplauso. Bueno, usted en verdad es un gran, gran ejemplo. En verdad, se lo aprecio muchísimo. Su compañía, su apoyo y en verdad que sea un gran, gran, gran ejemplo para todos los mexicanos y para todos los poblados. Aquí Liliana quiere comentar algo. Ayer fue el Día del Estudiante. Y, Don Felipe, usted es ese ejemplo. Que siempre es un buen momento para estudiar. Y que el estudiar, la pasión por el estudio jamás debe determinar. En verdad, muchas gracias por ser ese ejemplo.